¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy TrainHotModule, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos a otro video respectivamente de Yu-Gi-Oh! Master Duels. Y vaya, el anterior video de Yu-Gi-Oh! Master Duels fue muy apoyado y encima de eso, yo saqué muy a fondo un par de cositas de las que se podía sacar. Ahora toca más o menos el segundo video que salió hoy. Es curioso, yo publicé el video ayer y literalmente acaba de salir hoy porque ya había dicho que era 5, pero me olvidé de un detalle y es que se me olvidó que en Japón hay 12 horas de diferencia. Y sí, esas 12 horas de diferencia pesan mucho. Yo, o sea, realmente son 13 porque estamos diciendo que la diferencia del lugar donde vivo y Japón son 13 horas y en México serían como un total de... Yo, en México, dependiendo del estero, hay 3 horas de diferencia del lugar donde yo ando. Así que diría yo que son casi como unas 16 o 17 horas de diferencia en México. Pero, en fin. Nos toca obviamente ver lo que viene siendo lo relacionado al modo historia. Mire, la última vez que hablamos de Master Duel hablamos de la customización y de lo que se podría aspirar. Pero bueno, ahí se vamos a centrarnos en el modo solitario. Primero que nada, yo quiero aclarar un poquito, obviamente, en qué se centraría el modo solitario del Yu-Gi-Oh! Master Duel. Que, por así decirlo, yo había visto un poquito de reojo esto. Y es que, por ejemplo, el modo historia, o por así decirlo, solitario de Master Duel, por lo que veo, está dividido de 3 formas diferentes. Por ejemplo, el tutorial, que es lo típico, que te explican lo básico de Yu-Gi-Oh! Cómo invocar monstruos, cómo jugar cartas mágicas, cómo hacer combinaciones. Lo que me lleva la atención son las otras dos variedades. El Duel Strategy, el Absolute Imperator y The Warrior of the Sith Elemental Lord. Esta tiene su gracia porque, vamos a ser sinceros, los que se han visto, por ejemplo, el lore de Yu-Gi-Oh! y Trampas Locas, saben por lo menos a ciencia cierta quién es el Mago Oscuro y quién es la Maga Oscura. El Mago Oscuro es por hacerse un sirviente del primer faraón, o sea, de Aten, literalmente. Del faraón sin nombre. Que era original, el nombre original del Mago Oscuro era el Mago de las Ilusiones Oscuras. Pero entonces, como cosa, Mahat se enfrentó al espíritu maligno de Bakura y perdió. Originalmente, él hubiera muerto e ido al Reino de las Sombras. Pero él fusiona su alma con el Mago de las Ilusiones, que era la Carta Insignia que representaba su alma. Y de ahí fue que surgió la historia del Mago Oscuro, respectivamente. En cuanto a la Maga Oscura, obviamente es la representación del aprendiz de Mahat. Y por así decirlo, amiga de infancia también del faraón. Porque tanto Mahat como la Maga Oscura, la mana, eran amigas de infancia del faraón. Además de que eran sus sirvientes a su vez. Ese lore ya lo sabemos, el lore del Mago Oscuro y la Maga Oscura. Ahora, en teoría. Pero no de las variantes o la derivante de los mismos. Pero, si te preguntas respectivamente el lore de todos los arquetipos de Yu-Gi-Oh! Los seres elementales, los seres del destino, el Kosa, el Stardust Dragon, el Kosa. Los Synchron y todos los arquetipos específicos de Yu-Gi-Oh! En términos de lore de Kaltas, no sabemos absolutamente nada. O sea, cómo diablos es que surgieran todas las lores de Kaltas. Cuál es el background que hay en todas las lores de Kaltas. Y cómo una Kaltas se convirtió en otra de una versión a otra. Y en qué están inspirados algunos arquetipos específicamente de algunas Kaltas. Ese tipo de background o historia de Yu-Gi-Oh! Siempre ha sido un misterio y un interés que mucha gente ha querido saber. Incluso yo, sí, voy a serles sinceros. Siempre he tenido curiosidad de cuál es el background de la historia de las seis samuráis directamente. Y sus variantes, los legendarios seis samuráis. Cómo fue que, por así decirlo, los desempeñaron. Y claro, cómo se desarrollaron los mismos. Pero, este background o historia, literalmente... Aquí, supuestamente, Yu-Gi-Oh! Master Duel intentarán, por así decirlo, explicarlo. Pero bueno, sigamos a mostrar más o menos algunas cosas. Mira, aquí dicen, por ejemplo... En el Absolute Emperor... Te dicen lo siguiente. Usa a los emperadores, las Kaltas Mágicas y Trampas Más Poderosas para tributar monstruos y tirar literalmente a los emperadores y cosas. Y subyugar a tus adversarios. Que te ponen, por ejemplo, a practicar algunas combos o estrategias. Como cadenas de combo, como una carta contra otra y por así decirla, encadenarla. Además de otro tipo de estrategias o tutoriales para explicarte algunos combos o estrategias con ciertas cartas. Por ejemplo, aquí muestran un pequeño spoiler de, por así decirlo, el lore de las Kaltas. Respectivamente, aunque sea una carta mágica o trampa o incluso un monstruo. Me llama la atención eso, ya que como dije hace unos minutos, es algo curioso saber el lore de ciertas cartas de Yu-Gi-Oh! Porque, claro, independientemente del lore que tú tienes del anime de Yu-Gi, tú no sabes absolutamente nada de lo que viene siendo el lore de cualquier carta o arquetipo que a ti te guste. Porque, claro, tú puedes decir que Yu-Gi-Oh! se sigue expandiendo año tras año y se va agregando nuevos arquetipos y nuevas cartas. Pero, tú siempre te preguntas a qué lore viene, cómo es que surgió la idea de esta carta y cuál es el background que hay con la misma carta de su existencia. Ese tipo de lores es algo que Conovis es reserva y me gustaría por lo menos saberla en cierta parte. Tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, incluso aunque la gente compra las cartas hoy en día en Yu-Gi-Oh! Estoy 100% seguro que menos del 5% de la gente tiene por lo menos un conocimiento básico de lo que viene siendo el lore de una carta de Yu-Gi-Oh! Fuera del Mago Oscuro y la Mago Oscura. Sí, estoy excluyendo del Mago Oscuro y la Mago Oscura porque sí, fuera de su lore. Si has visto la primera temporada de Yu-Gi-Oh! ya sabes el lore del Mago Oscuro y la Mago Oscura. No necesitas, por así decirlo, verte el lore del Mago Oscuro y la Mago Oscura para entenderlo. Pero los otros arqueotipos, si te da algo de curiosidad saber cómo es que surgieron o cómo es que existen, me parece algo interesante. Además que algunas combinaciones o estrategias, porque sí, alguna gente te puede recomendar que compres 3D estructurados o que compres ciertas cantidades de cartas. Pero, en teoría, tú no sabrías nada si eres, en caso, un duelista principiante que recién está empezando el mundo del Yu-Gi. Por ejemplo, yo que tengo muchas años de experiencia, sí, yo estoy muy familiarizado con muchas cartas del Yu-Gi, pero en términos del lore o parte de la historia del Yu-Gi-Oh! Me temo que no tenga ni idea. Por cierto, también dejaron en claro un par de detallitos y es que, por así decirlo, los detalles que dejaron en claro es que el próximo, por así decirlo, video de este tema saldrá respectivamente. El próximo video del tema saldrá, por así decirlo, el 8 de enero. ¿Qué entero sería eso? Sería, para ser exacto, el viernes. ¿Por qué el viernes? Porque, como dije antes, la diferencia de zona horaria, o sea que, ya para el viernes, o sea, aproximadamente unos 2 o 3 días, días directamente, tendremos otro video. Si están tirando, por así decirlo, unos 2 o 3 videos del tema, me imagino que significa que la fecha del juego ya está casi, más o menos, finiquitando. ¿Por qué digo que la fecha ya está finiquitando? Porque, si han visto cómo se ve el menú de inicio de Master Duel, no hay tantas cosas que se puede, por así decirlo, mencionar. Lo único que falta es que digan en el último video que la fecha oficial de Yu-Gi-Oh! Master Duel será a finales de enero o principios de febrero. Eso es lo único que faltaría. Es una especulación mía. Bueno, obviamente, esto lo digo a base de que, por ejemplo, si estos videos sirven como mini guía para la gente que quiera, por así decirlo, empezarse en Master Duel, Duel, tendrían que buscar una fecha más aproximada al cierre de los videos. Siempre que hacen videos en plan, mostrando información de un tema, siempre que el juego ya está casi a la puta de salir. Y esto lo digo porque, sí, yo vi videos de tales luminarias, de introducción de los personajes, y cuando terminaron todos los videos de introducción de personajes, hicieron una última transmisión en la cual dijeron en claro la fecha que salía. Así que, en teoría, sí. De ahí es que yo me saco la idea de cuánto día o cuánto tiempo falta para que salga el juego. Como estamos apenas reiniciando el año y ya están haciendo videos, y los videos están muy pegados de por sí, porque el primer video salió casi a fin, por así decirlo, el 1 de diciembre, y el 2 de diciembre ha salido por lo menos en día 4. O sea, han pasado como 3 días de diferencia, no son tantos. Y el próximo video será, por así decirlo, el viernes, unos 3 días más de diferencia. Lo cual implica que, sí, tendremos, por así decirlo, Yu-Gi-Oh! Master Duel más pronto que tarde. Pero bueno, sin más, espero que les haya gustado Yu-Gi-Oh! Master Duel. Saben que pueden compartirme su opinión o directamente decirme, Yu-Gi-Oh! Master Duel está equivocado, no me linchen por el tema de lo que viene siendo esta especulación mía de cosas de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Duel, porque, como dije, yo no sé del tema de fechas, pero le estoy dando un aproximado de lo que puede ser, así que sin más, chao chao.